Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el Lucky Hunter, me lo estuvieron solicitando bastante, me llegaron mensajes directos donde querían que hiciera esta apuesta No acostumbro mucho a jugar en este juego porque la verdad pues no he tenido buenas experiencias, pero vamos a ver que tal nos va amigos Quise cumplirlo porque realmente pues me estuvieron solicitando y solicitando de que hiciera esta apuesta, este reto, esta como se llama, sugerencia, no se como gusten llamarlo Y pues vamos a ver que sale amigos, 3 líneas por 5 en el Lucky Hunter, 15 pesos el tiro y vamos a ver que sale Es el famosísimo juego de las fichitas, esperemos y nos de un muy buen premio, gracias a toda esa gente que se está suscribiendo al canal Esperemos y en el primer aniversario que es el 27 de octubre amigos, cumplimos nuestro primer año aquí en YouTube y en Facebook Llegar a los 20 mil suscriptores, gracias a ustedes Vamos a darle amigos, tenemos los 300 pesos de crédito y vamos a continuar a ver que sucede, vámonos Ándele, mira nomás Eso estuvo bueno amigos, esperemos y nos de la opción a doblar y poder hacerlo 500 pesos amigos, a ver que sale No, la verdad no me arriesgo Buen premio, buen premio Eso estuvo bueno Un 7, es que aquí la verdad está medio, medio diferente el asunto porque No es tan tan difícil el sistema del doblaje, pero vamos a arriesgarnos a ver que sale Chequen, chequen nomás Ahí si pudimos ganar un 3 Ahí va, ahí va amigos Oye, se me hace que ese si no me lo arriesgo, es un 7 Puedo hacer que me salga una carta baja Puedo hacer que me lleve 320 Vámonos Si se armó Y era el único eh 6, 6, 2 y 8 Ese si ya no 320 amigos Buenos, buenos Ya agarramos crédito, le seguimos jugando Eso es todo Híjole Vámonos Ese no Vámonos 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 Puede ser amigos que Por habernos dado Premio en el doblaje Se ajuste la máquina porque ya soltó Y ahorita nos está ajustando Un poco Un poco ahí el crédito Y así no corrimos con tanta suerte Estos tres eran los buenos Un poco ahí el crédito Hemos llegado al crédito De inicio amigos Y vamos a seguirle jugando Pero esperemos si nos toca el bonus O algo para poder recuperarnos Como pueden ver La maquinita se ajustó un poco Y nos volvió a quitar Lo que viene siendo Ahí está, nos dio buen premio Ahí disculpen si se nota un poco Mi voz agitada Es que el cubrebocas Pues como que me ahogo Un poquillo pero No pasa nada Todo es por Por el bien de uno Vamos a darle A ver si nos da oportunidad de doblar Una carta chica Un cinco Eso es todo No, yo no Ese sí Lo recupera el tiro Ahí va otra vez Ahí va otra vez Para abajo Ahí está Nos da el bonus amigos Vamos a ver Qué tal se pone Y a ver qué sale Y nomás nos dio una fichita Pero se puso bueno Eso estuvo bueno Y se nos fueron Cien pesitos Con todas estas ganaba No pasa nada amigos Como cuando ganamos Pues bien contentotes ya Pero cuando perdemos Sí nos Nos puede No pasa nada Eso estuvo bueno Como pueden ver El sistema del doblaje Aquí es un poco Más ligero amigos Sí da un poco Más de oportunidad Pero De igual manera No hay que confiarse Tanto Ahí está Nos vuelve a dar el bonus amigos Vamos a ver Qué tal Qué tal se pone aquí Y pues A darle De la siguiente manera Vámonos Con este 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 Y este Vámonos Así Y Nomás nos dejó una Ni modo Más de mira que suave ese 40 pesitos muy buenos ahí está el bonus amigos, vamos a ver que tal nos va, miré de la siguiente manera de aquí para allá y a ver si nos da oportunidad de abrir más fichitas pues no, como pudieron ver la primera me sacó amigos si se agüita uno no crean ahí está, otra vez y ahora sí ya no sé ni cómo irme la verdad voy a ir por estos y el último amigos, el último abrimos cuatro una no tenía nada y ahora sí ya no sé 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 ya no sé otros ya no sé ya tenemos más crédito le voy a ingresar últimos 100 pesos si da bien y si no ni modo finalizamos el video amigos porque no tiene caso ingresarle más dinero ya que pues estamos viendo que no está soltando amigos Y Con todos ganaba menos con ese Eso es todo Eso estuvo bueno, checa nomás Algo bien Algo bien Algo bien Ahí está Ahí saltó el bonos amigos Esperemos y poder llevarnos Un muy buen premio A ver que sale Eso estuvo bueno Cuatro fichitas Otra vez amigos Pero chequen nomás el premio Nos recuperamos Y pues vamos a finalizar el video Con cinco tiros de una línea A ver que sale Así lo finalizo amigo Gracias por todo su apoyo Espero les haya gustado el video Yo soy su amigo Monetas Oficial Y aquí andamos a la orden Gracias por suscribirse Me ayudan mucho A toda esa gente que se suscriba Vamos a ver si podemos llevar A los 20 mil suscriptores En el primer año amigos De YouTube y Facebook A ver que sale Yo soy su amigo Monetas Oficial No se confundan Donde ven la fresita En la foto de perfil Ese soy yo Único canal Único nombre Y pues aquí comparto yo todo Pérdidas y ganancias Como debe de ser Gracias por tanto apoyo Nos vemos en la próxima Vamos por el último video amigos A ver que sale Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao